La reconstrucción del pasado es posible en el Museo de la Cervecería Centroamericana. La revolución industrial de la cerveza cobró vida hace 125 años, en esta antigua fábrica creada por los hermanos Mariano y Rafael Castillo Córdoba. La historia se quedó estampada en estas paredes, en cada una de las máquinas que se utilizaron en esa época. Hubo un recorrido desde 1886 hasta la actualidad, en el cual los visitantes pueden ver cómo empezó la fábrica, las primeras áreas de producción, cómo cambiamos la primera evolución en tecnología, conocer la evolución de nuestras marcas, ver el proceso de producción, todo en la bodega de fermentación de finales del siglo XIX. Esta era el área que utilizábamos para producción. El proceso de fermentación era y es primordial para hacer cerveza por esa razón. El edificio estaba conectado con unos compresores que inyectaban aire frío dentro del museo y con eso se mantenía una temperatura a menos de 10 grados centígrados. Empezamos utilizando algunas barricas de madera que también se pueden ver alrededor del museo y posteriormente los tanques que tenemos acá atrás, que son tanques de 1928, tanques de fermentación que en su momento fueron de última tecnología y que ahora pues siguen marcando ese desarrollo y esa innovación que hemos tenido. Este es el primer museo industrial en Guatemala. Aquí el visitante puede encontrar la evolución que ha tenido esta empresa. Por ejemplo, aquí podemos ver una máquina que era una coronadora de esa época con la cual se podían embotellar hasta 100 cervezas por hora, pero la producción iba aumentando con el paso del tiempo. Acompáñenme a conocer una de las máquinas que se utilizaron en el año de 1914 a 1940. Con esta coronadora se pudieron embotellar hasta 5.000 cervezas por hora, pero 125 años después la historia es otra. Ahora se pueden embotellar hasta 80.000 cervezas por hora. Tenemos de todo, tenemos sistemas de compresión de aire frío, tenemos tanques de fermentación, tanques de maduración, barriles de madera, algunos compresores que se utilizaban para el sistema también de enfriamiento en la parte de gas carbónico y en la parte de los sistemas de enfriamiento. Tenemos el enfriador en tubos de cobre. Más de 30 máquinas conforman este museo único que muchos ni siquiera saben que existe en las mismas instalaciones de la cervecería centroamericana, en la finca El Zapote Zona 2. Entre tantos datos históricos habita la memoria de sus creadores, dos grandes visionarios que son ejemplo de guatemaltecos trabajadores. Los hermanos Castillo, que eran muy jóvenes cuando empezaron con la cervecería, tenían el sueño de hacer industria, tecnología e innovación, hacer las cosas de una manera bien hecha y 125 años después este edificio la muestra que así se ha hecho.